Música Ahora estoy presentando un nuevo proyecto, el libro del arte de educar. Me habían preguntado mucho estudiantes y gente que se acercaba conmigo si había un libro de técnicas de coaching para apoyar a los padres en la educación con sus hijos. El libro es bastante puntual, tiene muchos ejemplos, tiene conceptos, tiene técnicas. Te invito a que te explores este mundo. Es un libro muy fácil de leer, se volverá, yo sé que para ti, un libro de cabecera en esta gran experiencia que tenemos como padres. Música